Permíteme ver también la esfera económica y cómo sí, aparentemente, hay un impacto de esto. Vemos contigo la nota y regresamos a comentarla, cómo el precio del dólar se está disparando, al menos en nuestro país, te contaremos ya, que esto ha sido a consecuencia de la alerta de potencial pandemia mundial de parte de la OMS. ¿Qué ha pasado con la moneda estadounidense? Vamos a verlo en la siguiente nota. La alarma mundial por el coronavirus no sólo afecta a la salud, Perú también viene siendo víctima de este virus mortal, y no por contagio, sino por el efecto en la economía global. Con el coronavirus ya no se afecta a la economía, o sea, tiene impacto, ¿no? Porque allá en la China les sucede y acá nos impacta, ¿no? Para comprar pasaje también. Para toda transversión comercial. Y más aún a las personas que tienen deudas en dólares. Claro. Quido Farfán y los esposos Padilla son tres de los tantos peruanos que están preocupados por el alza del dólar. Si a inicios de febrero este llegaba a los 3.36 soles, hoy alcanza los 3.41. Un aumento de 0.56 céntimos aproximadamente, ubicando a la moneda estadounidense en su mayor nivel de los últimos tres meses, ante la alerta mundial de la expansión del mortal virus. Sí, el dólar se ha subido un poco por el coronavirus. ¿Cuánto está, por ejemplo, ahora? Bueno, la semana pasada estaba 3.37, 3.38. Ahora la venta está a 3.41. Tengo que pagar más soles, pues. Tengo que pagar más soles para poder comprar. O sea, ha subido hasta 41 ahorita. Y encima no hay. Alguien que viene a comprar bastante, no le vende, porque puede subir más. ¿Para qué vender si nadie te cambia? Aquellos con préstamos, pago de hipotecas o créditos en dólares son los más afectados. Pero eso en cuanto a nuestros bolsillos. A mediano plazo habrán hasta cuatro sectores golpeados, entre ellos la minería, la acuicultura y agroindustria, la compra de suministros y autopartes y el sector turístico. Alejandro Indacochea estima que el 2020 cerrará con pérdidas que podrían alcanzar el 0.5% del PBI, es decir, mil millones de dólares que no ingresarán al Perú. Un punto que retrocedamos en el PBI implica que no solamente no generas empleo, sino generas desempleo, ¿no? Se quita esa capacidad que tiene el país de generar riqueza. El UNES negro, como fue calificado en todo el mundo, que llevó a la baja decenas de bolsas del mundo, cerró con una cifra negativa en los distintos mercados de valores. Lo mismo podría ocurrir en el Perú, por una enfermedad que no solo afecta nuestra salud, sino también nuestros bolsillos.